Hoy en Ciudad Humana, por Ecomedios AM 1220, entrevistamos a Mariana Lipschich. Ella es directora del documental Primer Grado en Tres Países. Se tomó el trabajo de entrevistar y mostrar cómo era la vida de la familia y de la escuela del primer grado en Argentina, comparándolo con Finlandia y con Francia. Obviamente, esas conclusiones están en el documental. Ahora, lo que abrimos el juego es a la grieta que se forma entre la escuela estatal, de gestión estatal, y la escuela de gestión privada. Justamente porque en Finlandia hablaba de la calidad de educación, pero la plata que el Estado invierte en los sueldos de los docentes, en la capacitación que van a tener en el aula. Pero principalmente lo bien que cobran, eligen los profesionales para dar clase en los colegios. Es muy prestigioso, tanto como la educación, tanto como la salud, como la seguridad. Y es la promesa de campaña de muchos políticos. Vamos a mejorar la educación, vamos a mejorar la salud, la seguridad. Pero a la hora de pagar sueldos, el maestro, el profesor, no gana lo mismo que en Finlandia y que en Francia. El estilo de vida de un profesor que trabaje 40 o 50 horas cátedra en Italia, no es el mismo que el que tiene acá. Entonces, si vamos a hablar de calidad educativa, tenemos que empezar a mirar este tipo de detalles. También hablaba Mariana y en la entrevista hablaban de las pruebas PISA, que muchas veces confunden o están mal armadas para Argentina. Habría que tener un punto que diga, comiste, desayunaste, almorzaste a la mañana. Tu papá tiene trabajo, tuvo trabajo el año pasado. ¿Hay una biblioteca en tu casa? ¿Cuántos libros leíste este año? ¿Te apoyan en el secundario? Por ejemplo, hablábamos cuando fracasaron las pruebas PISA, se habían sumado muchos alumnos al esquema del secundario para todos, a la nueva escuela secundaria. Y obviamente, chicos que no tienen acompañamiento en la casa, la primera generación de alumnos que se suman al secundario, no va a hacer lo mismo. Por eso, a la hora de evaluar, a la hora de tomar decisiones, tenemos que poner todas las cartas sobre la mesa. Y ahí sí mirar y decir, es un problema del docente, porque siempre cae todo en nosotros. Y digo en primera persona, porque ustedes saben que soy profesor, periodista y locutor. Y me apasiona mucho, lo llevo quizá en la sangre de familia, y también darle un plus a mi profesión desde el aula, a mi profesión de periodista. Por eso es que compartimos y nos ocupamos todos los días, no solamente cuando sale en la portada de los diarios el tema de la educación. Muy bueno el documental, primer grado en tres países de Mariana Lipschitz. Y tener en cuenta, a la hora de evaluar las pruebas PISA, todo el ámbito escolar, todo el ámbito familiar. ¿Cobra un sueldo? ¿Tiene un subsidio? Bueno, muchos temas para hablar. Pero seguramente en las próximas emisiones seguiremos hablando en Ciudad Humana, lunes 4 de la tarde. Te invito a que te sumes. Mi nombre es Adrián Filinich. Muchas gracias.